Baby, quiero tus besos Sabes que te pienso toda la noche aquí conmigo ¿Dónde está tu cuerpo? Ya no sé qué sé eso, no quiero búsquete ¡Y ya llegó el descontrol, mami! ¡Ajú! Baby, quiero tus besos Sabes que te pienso toda la noche aquí conmigo ¿Dónde está tu cuerpo? Ya no sé qué sé eso, no quiero búsquete ¡Y ya llegó el descontrol, mami! Baby, quiero tus besos Sabes que te pienso toda la noche aquí conmigo ¿Dónde está tu cuerpo? No sé qué sé eso, no quiero búsquete Dice lo que pasó, ya no te voy a tener A veces me pongo triste y yo no sé qué hacer Sabes que te quiero, baby, pero esto no puede ser Mil horas esperando conmigo, amándote Y ya no sé qué sé eso, no quiero búsquete Arlulfo Aguilar Baila, goza, baila, goza, baila, goza Música 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 Baila, goza, baila, goza, baila, goza Música 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 Gracias por ver el video.